Bueno amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en el Ten Ring. Sí señor, es el quinto capítulo del Maradón que estamos montándonos para llegar hasta el DLC, ¿vale? Y vamos a continuarlo. En el capítulo anterior hicimos absolutamente toda lo que viene a ser la colina, ¿de acuerdo? Del llanto, creo que es colina, isla del llanto, algo así, no sé exactamente cómo sea. Bueno, hicimos absolutamente casi todo el castillo de pelo tormentoso, ¿vale? Pero hoy hay que volver, porque vamos a iniciar una de las mejores misiones del juego, si no la mejor misión del juego. Donde recabaremos muchísima información de lo que sucedió la noche de los cuchillos negros donde mataron a Godwin. Bueno, vamos a ir hablando, ¿de acuerdo? Con todos los NPCs. ¿Qué puedo hacer para ti? Vale, parece que nada tiene que decir de... Este ya hablamos con él, que necesita hablar con su compañera que no la había conocido, ¿vale? Ahora entraremos ahí dentro, que es importantísimo. Ah, bueno, entonces. Vale, y este tenemos un devocionario, que es el devocionario Sacrodermo, que encontramos en el último capítulo dentro, ¿de acuerdo? De pelo tormentoso del castillo. Pero claro, como es oscuro y este hombre venera a la... Bueno, se lo queda incluso. ¡Qué puto crack! Pues sí que se nos da. O sea, se nos da sus dos magias, sus dos encantamientos que son oscuros. Que son la llama de los apostoles Sacrodermos, que ya conoceremos a estos. La diferencia entre esta, la llama punta y la llama negra, es que la llama negra va succionando a los PSs de los enemigos un porcentaje pequeño de cada golpe y hace daño de fuego. Es un pelín más poderosa, ¿vale? Y la llama negra imbuye tu arma unos 10 segundos con el mismo efecto. Un efecto de fuego y que va quitando poco a poco PS. Está bastante bien. La compraremos cuando tengamos unos cuantos... Ah, rupias. Vale, y aquí está Roderica. No sé si en el último capítulo os acordáis que le dimos a lo que viene a ser el recordatorio de sus amigos y sus amados que se convirtieron en simplemente cuerpos inertes. Y ella simplemente está esperando a la guía, ¿vale? De esa luz también. Simplemente no sabe qué hacer en la vida después de que le quitaran el absoluto todo. Vale, nos da una semilla doradita que está relativamente bien. Y ahora, para continuar la misión de Roderica, que es esta chica, vamos a hablar con nada más y nada menos de Hugh. No, 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 ya te he visto. Podemos decirle qué estaba diciendo y por qué cree que o estaba rezando por la muerte de estos delirioses. Bueno, tampoco hace falta. También podemos preguntarle, ¿de acuerdo? Acerca de Roderica. Tiene una especie de... Puede hacer algo que otros no pueden. Y ahora, para continuar con su misión, simplemente tenemos que volver a preguntarle. Ya, le contamos lo que ha dicho Hugh sobre su tremendo poder. Sí, la verdad es que es ese tal tipo que seguramente que es un cabrón, pero al final es un bonachón que flipa, ¿sabes? Vale, ahora vamos a descansar, ¿vale? Para que se pase el tiempo. Hemos roto una silla por alguna razón que desconozco. La verdad es que el presupuesto de sillas en este puto sitio tiene que ser descomunal, ¿vale? Y entonces tenemos que decirle a Hugh... Siempre dice lo mismo. Y vamos a otra vez hablarle acerca de Roderica. ¿Qué es ella? ¿Estás fuera de tu mente? ¿Quién te quedaría con un malo bruto que es absurdo? No estás tan mal, tío. No se te ve tan mal. Yo lo decía. Es lo que ella desea. No te ayudaré, pero sé cuando algo es demasiado bueno para ser verdad. Si yo tengo un talento para espíritu, creo que debería intentar honrarlo, ¿verdad? Puedo preguntar al maestro Hugh. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es pum. Y ahora Roderica ya no estará aquí. Y ahora tendrá una de las habilidades más buenas del juego que simplemente puede aumentar el poder de acuerdo de las invocaciones. Ya la tenemos, sí señor. Y ahora podemos afinar espíritus si tenemos convalarias espectrales y convalarias sepulclares. Los mejores, que son estos, que son cenizas especiales, aún no te poseemos las convalarias espectrales. ¿De acuerdo? Que son para mejorar a restos cenicientos bastante más poderosos. Pero si queréis algunas cenizas de estas guapas podéis hacerlo perfectamente. Por ahora no vamos a hacer nada. Ya hemos hecho la misión de esta. Y aquí dentro vamos a hablar con Rogier. Sí señor, que está aquí sentado. Tiene un montón como de moscas a su alrededor. Y si vemos por ahí parece que tiene como ramas. Vale. Ah, he derrotado a Godric. Parece que ambos hemos obtenido lo que queríamos fuera de Stormvale. Bien hecho, amigo. Algo para marcar la ocasión. Vale, nos da su stock que está a nada más y nada menos que más ocho. Es una locura. Vale. Ah, así que has conocido a Dee. Dee es un viejo amigo. Nos encontramos viajando juntos por un tiempo, conectados por nuestra exploración de la muerte. Pero nuestros pasos han sepidado. Nunca se volvió a cruzar. Pero eso es difícil de reconocer que los muertos. Dee me dijo que descubrió la marca de los cien pies. Cuidado con esto. La centipede es un símbolo antiguo del marco de la cursa. Vale, pues estos tíos han empezado a tomar un ramo diferente de pensamiento. Mientras él quiere estudiar esa marca de cien pies, Dee solo piensan destruirla. Pero, como podéis ver, Rockier está en un estado deplorable. Ya no puede utilizar su arma. De acuerdo, que es su estoque. De acuerdo, el estoque de Rockier. Que es un muy, muy buen estoque. A mí me encanta este estoque. La verdad es que está muy, muy guapo. Y tiene una habilidad falange de hojas repurgentes que está muy bien. Vamos a utilizarlo durante un rato. Que mola bastante utilizarlo. Y ahora vamos a volver a que nos abrace. Porque la verdad es que nos abrace una mujer pasa cada 500 años, ¿vale? Así que vamos a intentar que nos abrace lo máximo posible para llenar nuestro medidor de abrazos de mujer, ¿vale? Y así que no nos vuelva una mujer a tocar nuestra vida. Te lo juro que no es la primera vez. Y ahora podemos hablar en secreto con Fia. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Simplemente, pues es lo que ella ha querido durante toda su vida, ¿verdad? Flipas, ¿eh? Pues ya sabemos quién es Fia. Muy importante esto. Muy, muy importante. Porque dentro de poco tendremos que saber el por qué. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Y ahora... Vamos a hablar. Por último. Pero no menos importante. Con los dos dedos. Sí, señor. Los dos dedos nada más y nada menos. Podemos interactuar con ellos y nos dará transficción. Que es... Un... Un emótico, ¿no? Pero aquí hay una lectora de dedos. ¿Estás en Utah? ¡Has hecho bien! Soy Enyad. Interpreto las palabras de los dedos. ¡Mira ahí! ¿Qué, qué? Sí, 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 sí. With sabiduría y, por supuesto, escazo. ¡Mira ahí! 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 Están hablando de las grandes almas de los grandes dioses. No, 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 tanpe, 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 tanpe. Perfecto. Pues eso es lo que podemos hacer Podemos coger El poder de Nada más y nada menos Que Godric, el Injertado Sí señor, de los jugadores del Injertado El poder de su homónimo puede ser liberado con la rectora de dedos Un hombre débil Quien sabe adquirir poder mediante la grotesca práctica De la realización de Injertos Algún día volveremos juntos a nuestro hogar bañado de rayos de sol Vale, y tiene estas dos armas Esta, esta hacha de Godric De acuerdo que hace La habilidad única te ordeno que te arrodilles Muy muy buena, y este es su puño de fuego Que es un puño, un puñetazo que pega al aire y tira un montón de fuego Está guapardo porque es un puño La verdad es que como utilidad es muy mala Porque no es un puño per se Simplemente no puedes golpear muy rápido con él Es bastante cutre, la habilidad es muy buena Eso sí, pero Necesitamos fe Pero tenemos prácticamente todo Con la hacha de Godric, simplemente tendremos que Empuñarla a dos manos y podríamos llevarla Así que voy a pillarme la hacha de Godric Ah, great runes are the children of the goddess Queen Marica She who is vessel of the Elden Retainted by the strength of their runes Her children warred and so grace was extended Listen The fingers speak The greater will Has long renounced The demigods Tarnished Show no mercy Have their heads Take all they have left In thee Está con una puta que brava Pero recuerda Los demigods Son cada y todo Que Godric Lo que hizo Era un pariente lejano Como veis Como os conté en el último capítulo Nada más y nada menos Perfecto Pues es una arma muy guapa La gente no suele utilizarla Es una gran hacha Su peso no es excesivo Y su habilidad mola mucho ¿Vale? Eso sí, iremos en carga pesada Así que tendríamos que por desgracia Tirarnos Sí Vamos a tirarnos el hacha que Que tenemos que llevar Y aquí en el siguiente sitio En Liunia Vamos a coger muchísimos objetos Para mejorar De acuerdo Las armas de umbra Las umbra armas Así que vamos a mejorarnos Ya que estamos aquí Vamos a mejorarnos La hacha de Godric Dos nivelitos Y vamos a llevarla Un ratito ¿Vale? Que nos sobran Las umbra piedras Perfecto Ahora sí vamos allí Y ahora vamos a hablar Con los dos últimos De ellos Como veis se ha abierto esto Y ahí nos está esperando Alguien muy conocido Un NPC Y aquí está Esta chica De acuerdo No sé si os acordáis de ella Que la encontramos justamente En Eferi Lux Delante de la batalla de Kotick Y ahora nos va a dar Un muy buen Accesorio Un amuleto arsenal Este es el amuleto arsenal Nivel 1 Es el más bajo Lo que hace este amuleto Es que te aumenta La carga De 72 a 82 Un porcentaje Creo que es un 10% O algo así Se puede mejorar Amuleto arsenal Más 1 y más 2 Y ese sí que está Muy muy bien Perfecto Me mola Me molaría Pues eso es lo que vamos a hacer Soy el verdadero ser Pues nada más y nada menos Somos los únicos De los únicos que tenemos El poder de una gran runa Poderoso poderoso Rico rico Y fuego fuego Que grande Simplemente monarca Pero no tiene sangre Sangre real Sangre de Dios Y renar La nada Perfecto Y aquí nos da Un pequeño Tip Vale De cada uno de ellos Donde pueden estar Pero eso lo veremos Avanzando la aventura Si queréis saber un poquito Más de su Lore Podéis leerlo Su hija Nefelilux No ahora que es Una bárbara Que grande Dos hachas No si También parece que lo sea Perfecto Pues ya tenemos Ese pequeño Tip Ahora Nefelilux Creo que se va a pirar Perfecto Y se va a pirar Y la encontraremos Vaya que si la encontraremos Muy bien Y ahora si Vamos a tener Que continuar Nuestra aventura Pero antes Tenemos que revisitar Este lugar El lugar de pelo tormentoso ¿Vale? Porque aquí Se nos ha Perdido una cosa Y es una cosa Muy rica Si señor Va a estar guapo Va a estar guapo Vais a ver Vais a ver Que lo que vamos a hacer Porque va a estar muy muy chulo Y así Llevamos este arma Que está muy guapa Y os la enseño también Muy bien Pues aquí hay un secreto oscuro Escondido En este lugar En velo tormentoso Estos son Pequeños Pequeños Cuentos Son mini Alexanders Y ahí está Alexander gordo No es por supuesto Alexander per se Voy a hacer la habilidad Para que la veáis Como veis Está bastante bien Y hace combo Como muy 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 rápido Que da como una explosión A los lados Está bastante bastante guapo Porque hace daño EOE Y no tenemos ninguna habilidad EOE Y ahora ya la tenemos Bien El daño no es excesivo Si que es verdad Pero tiene un muy buen ataque Cargado Es un ataque que Carga Y golpea de lado Y creo que la continuación Está muy bien Esta Está muy muy guapo Como veis Está guapa Arda el arma El moveset Mora que te cagas Pero por supuesto No es de las mejores armas de jefe Ni mucho menos Y tampoco es de las mejores armas De umbra piedra Pero La vamos a llevar Porque mola mucho Vale Ahora vamos a saltar aquí Esto es muy 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 complicado Y vamos a saltar A esa zona Vale Ahora si que he llegado Perfecto Y aquí vamos a enfrentarnos Con dos enemigos Aquí Hay un enemigo especial Que está justamente Con un pollo de mierda Ahí al lado Tío que asco Vamos a intentar matar al pollo Lo antes posible Al aguilucho Perfecto Y este enemigo Es un guerrero De acuerdo Dragobiano Como habéis podido ver La habilidad que acaba de hacer Con su Con su Con su espada Hostias Con su escudo Que diga Ha aparecido una especie de Opa A ver si puedo Buah Son muy 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 poderosos Estos enemigos Porque tienen muchísimos Variables de De ataques Vale Perfecto Ahora si que le he roto Un poco la postura Uy Nos da el casco De caballero proscrito Para saber que son Los caballeros proscritos Además que está muy guapo Que lo voy a poner Parte de un conjunto Resistente de armadura Que cubre el cuerpo entero Este casco Lo llevaban los caballeros Que Ya sea por infortunio O fechorías Eran desterrillado sus tierras Puede que la bufanda De color negro intenso Sirviera para protección Del viento Y que los sale daños Los vientos azotan Con un huracán de fuerza Si Como azotan Con un huracán Es de fuerza Estaba hablando De aquí De lo tormentoso Y parece que son Pues Monstruos O seres denostados De sus características Por eso está tan guapo Este game Porque mola mucho El game Vale Vamos por aquí Vamos a coger esto Una dorada Y Y daré forja Perfecto Tenemos una más No tenía una piedra de forja Nivel 3 Por aquí No Mira hay un nirio de trina Voy a cogerlo Perfecto Creía que teníamos una Una de estos Nivel 3 Un objeto para mejorar el arma Un nivelito más Estaría guapardo Vamos a pasar de este sitio Porque aquí No se atacan muchísimos enemigos Y no quiero que no se ataquen ninguno Vale Muy importante Seguro que andas buscando algo cerca Y está la figura Nada más y nada menos Sí De Rockier Perfecto Aquí está Pues nos está diciendo que busquemos algo por aquí cerca Y está justamente por aquí abajo Ando por aquí Justamente por aquí Vamos a llegar a una zona extra Vale Que solo se puede llegar desde este punto O desde otro Un poco más cercano De acuerdo Pero no cogemos tantísimos objetos Como hemos cogido en este momento Podemos abrir este shortcut Y ya volver si nos matan Porque Chicos y chicas Vamos a enfrentarnos contra un jefe Un semiboss Es bastante Bastante problemático Bien Ponernos aquí Y ahora lo que vamos a hacer De acuerdo Muy muy importante Es Tengo el fuego Abrasador del dragón Y pienso utilizarlo en la siguiente batalla Porque el siguiente jefe Es bastante Bastante débil A A las habilidades de dragón Perfecto A las habilidades de dragón No A las habilidades de fuego Vale Y además Podemos lanzar Ahora que estoy Las llamaputas Por ejemplo Joder macho Es que es increíble Lo mal hecho que está El golpe Tío Vale Seguramente nos bajen Vale Vamos a pasar de él No 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 Es que nos puede tirar Nos puede tirar Perfecto Ahora si Lo hemos matado Vamos por aquí abajo Vamos a saltar aquí Muchísimo cuidado Vamos a coger Dos piedras de forja A nivel 2 Que nos van a venir Genialísimo Vamos a bajar Más para abajo Más para abajo Y vamos prácticamente A las catacumbas Estamos bajando Como bajini Vaginaman Vale Y un montón de putas ratas Voy a hacer la habilidad De esta Venga Pero atacadme Se han quedado Muchas detrás Se han cagado Con mi omnipotencia Su puta madre Ratatouille Lo he reventado Claro Tiene que hacer un daño La postura gigante Si tarda tantísimo En golpear Este arma Perfecto Flor venenosa Y No Llamada en rencor Esto es una Una magia De acuerdo Que es una magia De muerte Las magias de muerte Son magias especiales Vale Que van tanto a inteligencia Como a fe 16 Y 14 Y son magias Muy 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 poderosas Que la verdad Están muy bien Del negromante Garris Que dentro de poco Nos enfrentaremos a él Dentro de poco No dentro de mucho Pero nos enfrentaremos a él Vais a flipar Muy bien Antes de bajar aquí Como veis Es una zona de batalla Vale Vamos a chetarnos Como chet in land Y aquí Se viene Bastante de venirse Porque vamos a enfrentarnos Contra nuestro primer Monstruo Y todo Este dragón Y como veis He dicho La La habilidad del dragón Esa habilidad del dragón Lo que hace Es crear Ah Vale Crear Una Una cabeza De dragón Vale Como veis Crear una cabeza de dragón Suelta un montón de fuego Y podéis encadenar el fuego Me parece Lo que pasa Que yo no lo he hecho Porque soy un poco de un peje Pero como veis Lo que saca no tiene sentido Ah Muy bien Y este Este enemigo Es un dragón ulcerado Que proviene Es un dragón Que crea El mismísimo Arboláurea Cuando está A Quería romperle Es que romper A este enemigo Está muy guapo Creo que le voy a dar Un chasquidito Un chasquido de juego Está muy bien Es que el chasquido de juego Está tan roto Que da hasta miedo Usarlo Y todos estos dragones Todos estos dragones Los ulcerados Están una semilla dorada Está goth Está ultra goth Vale Tenemos una llave pétrea Que nos ha servido Que nos va a servir muchísimo Y ahora vamos A lo que viene a ser Los El adentro De este lugar Y vemos esto Esto como veis Es literalmente Una especie de cara Deforme De algo Una cosa asquerosa Que ha emergido De velo tormentoso Vale Y ha emputrecido El lugar Lo ha emputrecido Con sus ramas asquerosas Y Vamos a coger esto Que es pústula Del príncipe de la muerte Vamos a intentar Verlo Aumenta la vitalidad Que es contra Contra hechizos de muerte Vale Y se dice que la pústula Procede del rostro Del príncipe de la muerte Que se haría llamar Godwin Si señor El príncipe de la muerte Es Godwin Nada más y nada menos Que el dios más poderoso Que fue Aniquilado Por Esa noche De los puñales negros Y aquí Hay una mancha de muerte Que es Rogier Como podéis ver Y de repente Muere de la peor manera posible Empalado Por algo O le han dado bien Por el ojete O algo está pasando Bien rico Vamos a volver De acuerdo Ahora sí A la fucking Mesa de la gracia perdida Porque ya hemos acabado Esta zona Luego hay un comeback Que no lleva a ningún sitio Y le vamos a decir A A Este man What the fuck Are you doing Vale Acerca el cadáver Debajo Veloto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya te veo, ya. Vale. La noche, el complot de los puñales negros. Lo que provocó la muerte de Godwin. Lo que provocó la devastación. La ruptura del círculo de Elden. Esto es una locura, ¿eh? Está muy, muy guapo. Pues, ahora que lo sabemos, podemos volver a hablar con Mía. ¿Vale? Vamos a decirle que sí. Quiero que me abrace porque soy una mujer sedienta. Por tus abrazos, bebé. Y esto cada vez se pone, vais a ver que cuando evoluciona la historia y la aventura, cada vez se pone más y más guapo, más y más guapo, más y más guapo. ¿Tienes info? Me cago en la puta, tío. Literalmente estaba hablando de que Roger se la está montando con esta típica. ¡Susk! ¿Quién? ¿Quién? Vaya, vista sobre el a ojo del puñal. Vale, pues en vez, de acuerdo, de dárselo a él, nos da esta pista. Parece que es una especie de mapa donde hay un árbol y al lado hay una especie de iglesia, pues, esquinada. Vale, a saber qué es o dónde nos dirigirá este mapa. Y como Roger no puede porque ya ni siquiera puede caminar, nos lo ha dado a nosotros para que le ayudemos con este complot. Sí, señor. Y a partir de ahora, chicos, ya hemos acabado todo lo que se podía hacer aquí. Y antes de irnos, vale, muy importante, vamos, de acuerdo, a conseguir una cosita para Gurran. Sí, señor. Ahora podemos llegar aquí, ir por aquí y conseguir, vale, una raíz, de acuerdo, para Gurran, para que nos congratule con algún objetito. Vamos por aquí y está justamente aquí al lado. Sí, señor. Aquí hay otro espectro, no puede ser. Nuestro sagrado lugar de reposo, sitio profanado. Rechazar la llama del árbol áureo. Referir la muerte en vida. Suelo pensar un enfermo. La muerte en vida. Y están diciendo esto es porque ahora al entrar el ojo de la bestia nos dirá que aquí hay algo. El ojo de la bestia tiembla. Vale, vamos a hacernos un speedrun de esta zona. Hay que coger simplemente un objeto muy, muy, muy valioso que es una katana que nos servirá muchísimo. Que es la típica, la sexy Uchi katana que está justamente por aquí. Lo primero que tenemos que hacer y lo único que tenemos que hacer es saltar por aquí abajo. Luego, entrar por aquí por la izquierda. Vale. Ir por la izquierda otra vez. Y aquí bordeando este lugar. Voy a coger este objeto que es la Uchi katana, sí señor. Utilizaremos builds, ¿de acuerdo? De katana. Pero por ahora lo vamos a tocar, ¿vale? Y ahora, ya que estamos aquí, podemos hacer un comeback. Bup. Y bup. Y creo que no puedo teleportarme, ¿verdad? No. Pues simplemente, vamos a coger estas rositas sangrientas. Ya sabéis que para crear objetos relacionados con la hemorragia. Y por favor, no me deis. Simplemente soy una persona que está buscando en este suculento lugar. Una especie de raíz mortuorio extraña. Que es para hacer una ensalada buenísima. Creo que Urang se la mete por el culo o algo así. Como si fueran bad planks. Ahora esta puerta se ha abierto, ¿vale? Y vamos a prepararnos. Estamos súper sobre nivel para este enemigo. Y este enemigo es un enemigo muy especial. Este enemigo es nada más y nada menos que una asesina de los puñales negros. Y como veis, ya está bastante, bastante reventada. Yo lo que creo de esta asesina de los puñales negros, que además es muy lenta, atacan muy mal. Pues yo creo que simplemente estaba aquí recuperándose de sus heridas después de atacar a Godwin. Y por eso la encontramos hecha polvo, hecha mixtos. Semi-recuperada. Y muere. Da a carmeside asesino. Y por supuesto, aquí hay un cofre. Que nos guarda un objetito. Es nada más y nada menos que una raíz mortuoria. Que vamos a entregar ya mismo a Gurra. Está justamente aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y con esto, ahora sí chicos, ya hemos completado. ¿De acuerdo? Todo lo que se podía hacer es súper importante aquí en Necrolimbo. ¡Up! Y nos da un milagro. Lanzamiento de bestia. Este es un milagro que es bastante, bastante meh. Dicen que es muy bueno para OPVP. Pero tampoco me parece nada de Terramoto. La verdad. Vamos a intentar usarlo. Venga. Como veis, el fuego dragón es la puta hostia. No os lo quitéis. Aunque quite un montón de PC, un montón de magia. Yo me lo quedaría, ¿vale? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? Vale. Solo requiere 10 de fe. Voy a ponerlo por la bomba mismo. Y enseguida os lo enseñaré cuando podamos. Y ahora chicos, vamos a por Godric el injertado. Y... Es la hora de continuar a Liburnia, chicos. Es la hora de continuar a Liburnia, babies. Después de 30 minutos para finiquitarlo todo. ¿Vale? Vamos a dejar a este men reventarle la cabeza a lo que queda de Godric. Que se lo merece. Vámonos a Liburnia, chicos. La tierra de la magia. Aquí si tenéis una build mágica, os va a costar una vida y media. Os va a costar una vida y media. El fucking trono, broda. El fucking trono de Godric. Se lo tenía creedito, ¿eh, cabrón? Vale. Pues por la izquierda no hay nada. Pero aquí hay un objeto muy importante que vamos a utilizar ahora mismo para hacer una misión. Una misión extraña, rara. Pero muy, muy buena. La verdad es que de las mejores misiones que están escritas en este juego. Vamos por aquí abajo. Y antes de irnos, aquí abajo. Hay un hombre en pesadilla cogiéndose la cabeza. Doncella. Querida doncella, ¿dónde estás? Acepta mis uvas, por favor. Mis uvas, a.k.a. mis huevos. Uva de Shabriri. Las uvas de Shabriri son objetos especiales. ¿De acuerdo? Un uvar. Es un puto ojo. Amarillento y supronte lo enfermizo. Por fuera está reseco y su interior es blando como una gran uva demasiado madura. ¡Ej! La sola doncella es ciega para guiarla hasta una luz distante. Vamos a ver quién será esa doncella ciega. ¡Jum, jum! Chicos, chicas. Se viene. Nada más y nada menos. Liurnia. La tierra encharcada. Mirad este putísimo juegarral. Mirad este fuginjuegarral. Es que te da hasta ganas de explorar cada milímetro de este sitio. Y eso es lo que vamos a hacer poquito a poquito. Muy bien. Pues por aquí, ¿vale? Vamos a encontrar dos NPCs. Y una es esta chica. ¿Vale? ¿Es Sombra? Hayata. Y estoy viajando en busca de la luz distante. Vaya. ¿Qué sorpresa? ¿Vale? ¿Qué sorpresa? ¿Vale? ¿Qué sabría? ¿Qué sabriri? ¿Qué sorpresa? Digo, ¿qué sabriri? No, porque está ciega. Y no tienes puta idea de dónde ir porque está ciega. I can feel a distant light in the bubble lead me to my true duty. All right. Vamos a entregar la V de Sombrairi. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Perfecto. Nos da este pequeño orsevio. Y ahora podrá continuar hacia la luz distante. Ahora, si dormimos, aquí es posible que aparezca... Sí. De besto personaje. Bok. Good to see you, master. Do you remember me? Bok, the M.U. helped me before. I've retrieved my sewing needle. Please, master. Allow me to sew of you as yours. I can't make nothing from scratch. I'm happy to make adjustments to your garments. Perfecto. Pues... Podemos modificar las prendas las que queramos, sí señor. Ahora sí que podemos hacerlo. Y podemos preguntarle otra cosita. Una cosita bastante interesante. Master, ¿no has ever made adjustments to your garb yourself? No, aún no. No me ha encontrado una buena. I don't ask anything in return, you know, and I am your personal seamster after all. Un puto, un puto costurero personal. Y él también puede hacer esto, ¿vale? Está bastante guay. Le quita y le pone las capas. La pone y... Creo que sube o baja un poquito la defensa. Dependiendo. Lo haré, mi pequeño se. Te quiero mucho. Ojalá estés bien, mi amor. Le echo de menos ya. Vale. Y ahora vamos a ir justamente aquí a la izquierda que hay una pequeña capillita, ¿vale? La iglesia de Irith. Sí señor. Y aquí en la iglesia de Irith vamos a encontrar una lágrima sagrada, por supuesto, como en cualquier iglesia. Y este pequeño señor llamado Tops. No jodas. Eres tan listo que te has quedado algo. Ni un pelo tonto tiene. Venga. Diez runas. Venga, va. Bueno, bendito. Porque estoy muy, 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 muy alegre hoy. Porque si no... Como las mías. Vale. Ah, esta no lo tengo ya. Arco de piedra efulgente ya lo tengo. Por la cara. Vale, Guijarro simplemente es un pequeño misil que quita poquísima vida. Sirve más o menos para cazar. Y la luz de estrellas te pone como una especie de luz en la cabeza para guiarte en zonas de poca luz. Es bastante mediocre. Sí, la verdad es que diez runas era demasiado. Me imagina lo que lo sacó. ¿Atráns cierto que la calle no quiere duro a la luz? La carrera de la Acha ante el de la cabeza. Más o que te ha visto, las heraldas están todavía activadas. Mientras la entrada de la academia imposible sin un deslado. Y así, estoy quedando aquí. ¿Me puedes contar algo de cerca de la llave? Bueno, si me sobra una como los cromos, era por el lugar Y Selen, que es la chica esta que nos enseña las magias La bruja tallada ¿Qué habrá pasado, tío, con Selen? Hablando de Selen, aquí, justamente al lado Vamos a conseguir otro pergamino de magia Está justamente aquí Y vale cuidado porque aquí aparecen Pergamino de la academia Aquí aparecen enemigos, no muertos, con hachas, con guadañas Y esa guadaña es muy buena para fuerza Sí, señor, estaría muy bueno conseguir alguna Porque me gustaría tener algo relacionado con la fuerza Para guadañas y todo esto Vale, y ahora sí, chicos Vamos a ponernos las botas en este lugar Este maravilloso lugar Llamado a Liurnia Muy bien, antes de nada Ya sabéis lo que tenemos que hacer Vemos un sitio de estos Donde podemos poseer un mapa Y lo vamos a coger lo antes posible Mira, y aquí podemos Luchar contra estos enemigos Perfecto, perfecto Eh, 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 eh Hago con el boom, 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 boom De mi corazón No voy a hacer el tercero No me vale la pena Sois demasiado debiles Está guapo el arma Sí que nos saca Creía que sacaba un poquito más la habilidad Aunque es el tercer golpe El golpe más poderoso Con diferencia De la habilidad, por desgracia Pero bueno, que está bastante bien Es un hacha muy contundente Mete unos opciones guapos Y ahora manual del artesano De piedras refulgentes Esto nos permitirá hacer Vale Estos Piedras refulgentes del cuco Las piedras refulgentes de cuco Son objetos que se tiran en el suelo Sacan como tres bolitas Y las bolitas mágicas impactan Ah, sube con inteligencia Es mierda O sea, si sube con inteligencia Es muy malo Porque si ya tienes Ven inteligencias Que ya tienes magias Muchísimo más grandes Y superiores Que lanzar una puta piedra al suelo A ver Hola No, no he matado a nadie Vale Vale, muy importante Antes de la tarde Vamos a Parar En esta gracia Y aquí hay otro mercader errante Hasta aquí Hola Pepe Qué guapo En cuestión de dinero Este pavo Le importa un huevo Tranquilo, tranquilo Tampoco me importa Yo lo he sacado De peores sitios Vale Pues vamos a comprar Todas estas piedras de forja Uh, manual nómada Con dardo y cristal Muy importante Y gado resecado ante hechizos Súper importante Este manual Súper importante Y tenemos un Una espada investida Una ropera Es bastante, bastante mala Tío Y ya teníamos una linterna De acuerdo Y aquí está Y aquí está El equipo de mago Único Versátil Es bastante, bastante mediocre Este escudo de lágrimas Está bien Y no tiene habilidad Está bastante bien Perfecto Muy bien Vamos a venderle Estas cuatro cositas Ya que tenemos Para tener un poquito De pasta Y aquí De acuerdo Vamos a enfrentarnos Contra un enemigo Bastante, bastante tocho Pero bastante, bastante útil Matarlo Pero antes Vamos a hacer un recorrido Rápido Coger el mapa Lo antes posible Estos enemigos son Horrorosos Horrorosos Pero os voy a enseñar Un pequeño truco Contra estos enemigos Que son una especie De monstruos Inventes Imbeciles Y discutivos Dios mío He matado tres Y casi implosiona El El volumen Del juego Vale Es que Estos enemigos Son no muertos Y si utilizamos Curación en ellos A ver si puedo encontrar Alguno de estos Nuevos Les dañaremos En vez De curarlos No Vale Eso es una especie De langosta gigante Estas langostas Son súper poderosas Vale Hay que llevar cuidado Y además Son snipers Si señor Tienen una especie De francotirador En la boca Que lanzan Como una especie De pit misil Poderosísimo Que revienta Que te cagas Vale Aquí tenemos La primera zona De liurnia O un tayon O un tayon Mira Aquí están Voy a probar La curación Delante de ellas Y Como veis Las matamos Les quitamos Bastante vida Está bastante Bastante bien Y les quitamos Mucha mucha vida Y además El sonido ese Que sale Eso significa Que les rompemos La postura Dios sabe por qué Vale Muy importante Pero que muy Muy importante Cáncel eterna Malhechor Está justamente encima De acuerdo Del comerciante nómada Vamos a enfrentarnos Contra un enemigo Que es bastante Bastante duro Chetaros Como John Chetting Porque este enemigo Tiene habilidades De fuego Ultrapoderosas Y aquí Vamos a conseguir Algo De acuerdo Si 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 Un milagro Que es God Deer Si señor Milagro espectacular Aquí está Adani Ladrón del fuego El tío Me ha esquilado Todas Y golpea Muy fuerte Tiene Tiene esa Ese pequeño Mangual Es de los peores Manguales Del puto juego Toco Loco Me ha reventado Y yo le he golpeado Súper súper fuerte Oh shit Y esta es la habilidad Esta es una habilidad Llamada A A Gran bola de fuego Del dios del fuego O algo así Que Si lo matamos Hostia Creía que se iba a curar Creo que se puede curar Pero no se ha curado Porque feneció Vamos a curarnos nosotros Ya que estamos Y chicos Y chicas Llama Del dios caído Eso es Llama del dios caído Y si Chicas y chicos Esta Es una De las magias Los milagros Legendarios De acuerdo Es legendario Vosotros diréis Dios mío Una puta magia Legendaria Vamos a reventar Con ella 41 de fe Necesitamos 41 de fe Encantamiento legendario Uno de tantos que provían Directamente del poder De los gigantes De fuego Como podéis ver En la última línea Argati El guardia jefe de la llama Había mantenido en secreto Este encantamiento Hasta que fue robado Por Adán Que es el que hemos matado El dios caído Todavía acecha En el interior De los gigantes De fuego Y por eso Se fue a esta cárcel Eterna Por ladrón Muy bien Ahora vamos otra vez Abajo No tenemos nada más Que coger Vale Y ahora Vamos a pausar Un momento Muy bien Y lo que vamos a hacer Ahora mismo Es explorar toda la zona Bastante, bastante bien Y aquí hay Un lugar Donde hay un accesorio Que es muy, muy bueno Que vamos a coger Me cago en la puta, tío Me he tirado sin querer esto Vale Vamos a ponernos Me apetece Ponerme El stock de rogui En un rato Está bastante, bastante Huevo Y es un stock Que tiene La falange de hojas Refulgentes Que está Bastante goth Y ahora os enseñaré por qué No sé por qué me he puesto Vale, perfecto Lo que habéis visto ahí Es que nos ha salido De acuerdo El enemigo langosta Los enemigos langostas Son muy asquerosos Y la verdad es que No me apetece mucho Luchar contra ellos Perfecto Vamos a entrar aquí Y aquí hay una zona Vale Está justamente Tengo que sentarme Para enseñaros Donde está Está justamente aquí Vale Está en esta esquina Está súper esquinada Y ahora que estamos Dentro de una zona Que casi no se ve Podemos ponernos La linterna Que podemos comprar Al Al nómada este Que estaba aquí Podemos comprar esto O yo En mi caso Se lo compré Al nómada que está aquí Está en la Con el llanto Que es simplemente Poniéndosla Apretando Por uso Ya podemos vernos Por la Motherfucking Noche Sí Muy bien Ahora sí Vamos a Espeirrunearnos Este sitio de mierda Muy rápidamente Porque los objetos Que hay aquí Son bastante Mediocres Hay un montón De estas flores Son asquerosísimas Y están estos enemigos Estos enemigos Son como hongos asquerosos Como podéis ver La arma está bastante Bastante bien Que lanzan Estas bombas De mierda Que son Son unas Ejes de bombas Y lo bueno De este arma Lo único Lo que tiene muy bueno También Es que sus ataques Fuertes Son dobles ¿Vale? Muy importante Contra estos enemigos Que el fuego Les quita un montón De vida Y podéis Contrarrestarles La mar de bien Con el chasquido Ardiente Antes Nada más Entrar en batalla Podéis hacer Un chasquido Ardiente Y matarlos Bastante rápido ¿Veis? Por eso me encanta Un chasquido Ardiente Gracias por la Ebullición anal La piedra Luminosa Simplemente hace Un poco de luz En el sitio Donde la tiras Es bastante Mediocre Guapa El combustor Guapardo Desde luego Vale Ya hemos hecho Este lugar Rapidito Rapidito Rapidote Y vamos a conseguir Un accesorio Que está Super super guapo Super super guapo Para Por ejemplo Esta arma Que tenemos en mano Porque No Muere ¿Por qué? Porque este arma La habilidad La velocidad Que tiene Es muy Es muy 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 Grande Y Vamos a conseguir Un accesorio Que le viene Muy bien Atacar rápido Vamos a meternos Una curación Mágica Tenemos un montón De magia Y eso me encanta Me encanta utilizar La magia Pero a voleo O sea Magia a lo loco ¿Sabes? No Vale Vale Nos vamos a Luchar contra un Caballero Impotestible Hostia Hemos inyectado El puto dragón En el puto GP Vale Vale Los caballeros Impotestible Son caballeros De malenia Vale Vamos a utilizar La habilidad Falange Como veis La habilidad Falange Simplemente Crea como Tres Falangitos En la cabeza Y Atacan a él Atacan al enemigo Es que está Muy guapo Como veis Hace Magias De acuerdo Relacionadas Con lo sacro Y por eso Está tan guapo Guapo Y la maten Las panaces Eso mola No quita mucho Pero hace Bastante daño A la postura Eso es muy importante Y aquí tenemos La insignia De espalada ¿Y por qué es tan buena? Estarais diciendo Vosotros Porque Esta insignia Aumenta El poder de ataque Al atacarte De forma sucesiva Rápidamente Son de los caballeros Que lucharon Con Malenia Al hacer cenada Está bastante bien Creo que sube Hasta un 15% De daño Y hay Incluso objetos Bastante mejores Hay objetos Bastante Bastante mejores Que esta Y que se pueden hacer También Estaqueos De esta misma habilidad Es una Es una magia Muy 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 A tener en cuenta La verdad es que me encanta Es una magia Un accesorio Vamos por aquí Y ahora Vamos a intentar Subir De acuerdo A la izquierda De este sitio Justamente por aquí Vamos por aquí Y creo que hay un salto Ahí Un saltito de De aire A ver si podemos ver Donde está Ahí está Está justamente aquí El salto de aire Y vamos a atravesar Hasta la otra zona Del puente Donde estaba el puente Mira Y podemos descansar Si queréis descansar Pero ya La verdad es que no Bueno sí Hemos utilizado Unas cuantas magias Venga A chuparle Vamos a subirnos otra vez Inaspiramos He dicho Inaspiramos Vamos a aprendernos Contra un gigante Y os voy a enseñar También una cosa Muy buena De las fananjas De hojas refugentes De la habilidad Vais a flipar Bastante Bastante Guapo Es una muy buena arma Para llevar con Algo a la izquierda Como para hacer magia Para hacer Pues eso Para imbuir cosas Está bastante guapo Y aquí está Un gigantón Sexy Demoledor Pues si utilizamos Las falanges Irán directamente Donde hayamos puesto De acuerdo El puntero Por ejemplo Si las falanges Están apuntando Aquí arriba Van a ir arriba ¿Veis? Eso significa Que a estos gigantes Están bastante bien Porque les podemos Atacar en el cuerpo Y así Hacerles mucho daño A la postura Y poder matarles Bastante más rápidamente Por eso me encanta Tantísimo Esta Esta arma Bueno Este tipo de arma En sí No sé por qué No ha No ha girado Vale Vamos a utilizar Esta habilidad De lanzamiento De bestia Como veis Es muy rápido Hace bastante daño A la postura Es simplemente Lanzar un montón De piedras A los paletos Está bien Pero no tan bien La verdad Me gusta bastante más Otras habilidades Pero bueno Que vamos muy bien Vamos muy rotos Vamos con muchísima facilidad Y eso Mora que te cagas Porque tenemos una build Muy cambiante Que podemos cambiar Y es muy 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 Polivalente también Y aquí nos dan Una lanza Que es la lanza arbórea Esta lanza arbórea Es especial Porque Hola Aquí Va a fe por desgracia Es físico y sagrado Pero se puede imbuir Y siempre va a aguantar El buffo de sagrado Además tiene orden sagrada Que está muy bien Y que Si se buffa Puede hacer un daño Excepcional A enemigos no muertos Perfecto Perfecto Vamos relativamente bien Había pensado en acabar Liurnia en dos Capítulos Tres capítulos Vale Yo creo que Este primer capítulo Que además ha sido Un capítulo Medio capítulo De De Wipo De acabar también Todo Necrolimbo Va a ir bastante bien Mira Y esos enemigos Esos que están ahí Son enemigos especiales Vamos a ponernos unos objetos Que nos van a beneficiar Muchísimo ahora Vamos a ponernos Daga arrojadiza Por ahora Para hacer una cosita Simplemente ponernosla No para atacar Simplemente para tenerla Y estos enemigos Son un poco asquerosos ¿Por qué? Porque son enemigos Que funcionan con magia Y tienen unos ataques Que son bastante Horribles Son muy 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 horribles Además Como podéis ver Tienen mal funcionamientos Se vuelven locos Y sus ataques Son locura Son loquísimos Simplemente Nunca vas a saber Cómo te van a atacar Por eso odio Encarecidamente Estos enemigos Vale Antes que nada Arriba de estos sitios Hay como estos globos ¿De acuerdo? Si los reventamos Por primera vez Todos estos globos Nos darán Una runa dorada Repito Por primera vez Por supuesto Si ya sería un Un exploit Que te daría asco Vale Y creo que por aquí Estos son Bichos normales Vamos a pasar de ellos Vamos a coger Cuatro cosas Que podamos coger Vamos a pasar de ellos Y por eso Está bastante bien Coger las cuatro cosas Que hay por aquí Este sitio Está bastante Basante Desierto Esta zona Pero antes que llegar Aquí Vamos a llegar A un sitio Muy muy bueno Que son las ruinas De aquí abajo Aquí vamos a conocer Otra vez a Jetta Vale Y vamos a ayudarle Otra vez A recuperar La guía De su luz Así Eso es Vamos primero a dormir Que son dos días Y estamos de noche Aquí también nos enfrentaremos Contra un enemigo de noche Muy importante Que esto sepáis Aquí hay hasta tres enemigos Que se esconden de noche En las tierras de Nurnia Y va a estar Muy guapo Vale El poder del fuego Amigos Madre mía Le he hecho un pinchito A la puta Face Es que está muy guapo El combo De estas armas Mola que te cajas Perfecto Vamos a entrar aquí dentro Y aquí dentro Muy importante Estamos justamente aquí Vamos a coger una cosa Que se esconde Dentro de estas ruinas Vamos a saltar Dentro de esta Y aquí habrán un montón De maderas Vamos a rodar Encima de ellas Y encima de estas ruinas Justamente debajo Vamos a coger dos objetos Que están bastante Bastante bien Uno está aquí Que son otra uva de Shabriri Y otro está aquí ¿De acuerdo? Es una religia De los dos dedos Esta religia Creo que aumenta la fe Sí Aumenta la fe En 20 puntos Y este aumento de fe Nos va a servir Para así Hacer O utilizar Bastantes más magias ¿Vale? Muy bien Vamos a utilizar Otra arma Vamos a la Claymore Otra vez Venga Y con la Claymore Creo que puedo llevar Puedo llevar La espada Que me da un poco Oh no Carga pesada Fuck you Fuck you Main Carga de aquí Perfecto Vale Aquí están Y van a ir bastante Bastante bien Perfecto Vamos a volver Por aquí Este es un pequeño Pobletillo Que hay por aquí Que está bastante guay Y Eta Nos estará esperando Justamente aquí abajo Aquí está Vamos a bajar Soy tu madre ¿Qué? Coñazo Toma la agua Joder Y con esto Continuamos La aventura La misión De Eta Ya hemos cogido El objeto más importante Que se esconde aquí Como veis Aquí hay Otro de estos Tipos Emerejamos Todas las oscuras Profundidades Y ofrezcamos A donde hay nuestros ojos De las profundidades No sé a qué Profundidades Se está refiriendo Pero como veis Es bastante Bastante top Muy bien Y ahora Vamos a dirigirnos Vale Ahora que es de noche Es de noche Durante un ratito Pero espero que me dé tiempo Vamos a enfrentarnos Contra un jefe Vale Si pasamos por aquí Aquí podemos ver Restos de la batalla De acuerdo Que estos son Los combatientes De Raya Lucaria Contra una especie De De invocaciones De acuerdo Y aquí vemos La invocación De un jodido Mo' Fuckin' Giant Eh Un jodido Mo' Fuckin' Giant Man Que bueno Podemos matar Si queréis Pero no vale para nada Hemos conseguido una lucerna La verdad es uno de los objetos Que menos me gustan Del juego De las almas Que menos me gustan Del juego Es un poco mea Desde luego Vale Pues antes de continuar Y ir directamente A por ese jefe Vamos a ir por aquí arriba Vale Y por aquí arriba Vamos a encontrarnos Unas cabechina Vamos a intentar Huir lo antes posible Que cabrón Uy ya me estaban lanzando Bombas desde arriba El muy cabrón ese Porque Si vamos lentos Aquí nos van a Acribillar A magias Así que hay que ir Muy 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 Conociendo mucho Lo que nos puede venir Encima Muy bien Este es el primer objeto Muy bueno El marmán de piedras De artesano Que nos va a permitir Hacer Un par de objetos Uno o un par de objetos Que están muy muy bien Para esta zona Y ahora vamos a enfrentarnos Arriba A uno de los que se suponen De acuerdo Que son los alumnos De rayo lucraria Que es uno de estos bichos Estos bichos son alumnos De rayo lucraria Utilizan sus magias Bastante bastante Tenebrosas Pero claro Yo no utilizo magias Pero también utilizo La hostia Vale Bastón de hojas cariano Es uno de los mejores Bastones del juego Para mi El siguiente que tenemos Que utilizar El bastón de la reina Sema humana Vale Porque como veis Necesito un poco más De inteligencia Y además Este Creo que aumenta La fuerza No Bastones Ah no aumenta la fuerza Pero tiene un montón De fuerza Base de hechicería Que no puedo mostraros Por desgracia Tiene muchísima fuerza De hechicería Por eso está tan 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 bien Vale Perfecto Vamos a bajar Y vamos a bajar lentamente Aquí me voy a meter unas hostias Vale Ya está Perfecto Vamos a bajar Ahora si por aquí He tocado sin querer El mando Again Fuck Ya está Es que toco un poquito El mandito Tío Y se me va a tomar Por el culo No sé por qué Vale Y ahora si Se están mandando entre ellos Y el hacha sacrificial Me está dando peza Es increíble Lo del hacha Es muy god Muy muy god Me dan experiencia También What the fuck Vale Se viene jefe Reventaros un casquillo Porque ahí lo veis Es un soldado De la caballería Ahí estamos Vamos a ponerle la grasa de fuego Ya que estamos Que cojones No He perdido la grasa de fuego Madre He tentado ponérmela Dos manos Y me ha jodido El vídeo que hay El vídeo que hay El vídeo que hay El vídeo que hay Hostias Salto del relámpago Salto del relámpago Venga va A ver si podemos Enseñarle Es que este enemigo Se mueve demasiado Tío Que movimiento De mierda Que me acaba de hacer Vale Eh bro Bro Muy lamentable Muy lamentable Muy lamentable Tu moveset Muy lamentable Tu moveset Tu moveset Muy lamentable Vale Buah Buenísima esa Joder macho No me jodas Hostia Este tío Tiene un montón De habilidades Y de Y de Ahora Grande Ahora si Bastante bien hecho Ahora Grandísimo No puedo No puedo tirarlo ¿No? Joder Es que Es como que se mueve Es como que se mueve Justamente Perfectamente Para silbarme La garra del leo Buah No puedo curar Está dando Demasiados Problemas Para ser Un jefe Tan mediocre Vale Hostia Es que es muy putre Creo que tengo que enfrentarme Contra él Con Con Mi amigo Torre entera No Desde luego No Esta batalla Con torre entera Es una mierda Ahora Vale Estoy a punto de tirarlo Retirarlo Hostia Que mal Te iba ¿Habéis visto eso? Vale Una vez lo tiras Podemos matarlo Con un golpe Del Putísimo león Uh Ha estado cerca Nice Vale En lanza helada Esta Es una muy buena Ceniza de guerra Para lanzas Para todo tipo de lanzas Y alabardas Y todo eso Está muy muy bien Crea como una Flecha de hielo De acuerdo Que el golpeo Es muy poderoso Y acumula frío Es una habilidad De acumulación de frío Que es muy muy buena Perfecto Vamos a estar aquí Vamos otra vez Y aquí Vamos a encontrar De nuevo A Ieta Y tenemos que encontrar La tercera uva De Shabiri Que pesada Soy la misma chica De hace 5 minutos Joder Que pesadilla de pava Pero bueno Tranquila Te encontraré Esa maravillosa Maravillosa fruta Llamada Ojo de persona Al final Vamos a ver Vamos a ver Cómo se lo toma Al final Ese Saborcillo De De uva pasa No le recordará Algo Vale Este bicho Y me lo voy a comer A ver si Este bicho A veces De esos escarabajos Tienen como una Aura de fuego Alrededor de él Eso significa Que explotan Y yo me lo he comido Como John Comenton Vale Me he cogido Esa Umbrapieda nivel 2 Que nos va a venir De puto lujo Y lo vamos a subir Aquí arriba Bajo ya hemos acabado Todo Vamos a enfrentarnos Contra otro jefe Que nos va a obsequiar Vale Con un objeto Bastante Bastante interesante Vale Vamos a petarnos Que si Es un barquero Bilial Es un barquero Que ya Nos enfrentamos A él Anteriormente Vale El ojo de la bestia Que tiembla Como podéis ver El ojo de la bestia Tiembla Eso significa Que hay una Una pequeña Sevilla De la maldad Anidada En este puto lugar De mierda En este lugar Necrótico Vale Vamos a poner Grandes Vale Vamos a hacerle Ataques cargados Como veis Son muy 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 poderosos Silver Surfer Este ataque Más que joderme Me ayuda un montón Porque simplemente Me quita un montón De estos enemigos De mierda Al lado Amigos Chasquido Ardientes Goff Es que como digo Al final Las mejores armas No son las más Espectaculares Sino Las que más DPS Tienen Y las más fáciles De utilizar He utilizado La cara del dragón Sin tener PC Eso está bien Y mueren todos Sus subdititos Perfecto Ganamos un poquito De experiencia Una raíz mortuoria Que está bastante Bastante bien Y cenizas de esqueleto Bandido Que son unas cenizas Bastante de mierda Pero hemos conseguido La raíz mortuoria Que es muy 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 bueno Muy 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 bueno Vale Una piedrecita de forja 3 Que nos va a venir Como pollita Al culito Bebé Vale Chicos Vamos a ir a una zona Que está muy chula Muy muy chula Un bicho de estos Que me rellena Con amor Y con esmero Los puntos mágicos Los viales mágicos Nice Muy bien Aquí abajo Como veis Hay una zona de guardado Hay también Una caída Vale Hay caídas Muy bestias Aquí están las lápidas Estas Donde podemos bajar ¿Veis que podemos bajar? Pues podemos bajar Muy fácilmente Y Como veis Hemos perdido Una runa Vale Les voy a enseñar lo que acaba de pasar Porque estas Estas son las cagadas Que no tienen que pasar Pero Ni de cerca Cuando morimos Perdemos el poder de la runa Es decir Perdemos un montón de fuerza De magia De vida Etcétera Tenemos que utilizar Otro arco runico Cada vez que morimos Así que Hay que intentar morir Lo menor vez Lo menor Lo menor de las veces Y muchísimo menos Haciendo gilipollas Como he hecho yo Vale Perfecto Ya estamos aquí otra vez Vamos a Ahora si Llevar mucho cuidado Mucho Pero que mucho cuidado Vamos a bajar aquí Luego aquí Luego aquí Luego aquí Y creo que Aquí Debería De bajar Es que con torrentera Tenemos que llevarla Pero torrentera Como es una mierda Y llegamos a Tarot motherfucking Burgum Tarot motherfucking Burgum Y tres piedras De forja nivel 3 Que son impresionantes Nada más por eso Hay que venir Muy bien Aquí hay un montón De tarritos De estos Se pueden matar No los matéis Pobrecillos Tío Están aquí de chill Mira eso Haciendo la tipouse Y hay un montón De objetos Como Hierbas Y cosas de esas Que podemos obtener aquí Están bastante bien Y creo que aquí Detrás Vamos a cogerlo Hay un cementerio Vamos a coger Unas cuantas runas Se me ha olvidado Coger las 30.000 runas Que tenía arriba Tío Ya tengo Ahora tengo que volver Vale Vamos a coger Las cuatro runas Que por aquí Que siempre nos van a ayudar Un poquito Dentro de poco Llegaremos A A un herrero Extra Que hay aquí en el juego Es un herrero Bastante extraño Vale Que ya nos han hablado De él Nos habló de él Blight el semilobo No sé si lo que haces De un tal Iki Un gran herrero Pues Puede que esté por aquí Puede que esté por aquí Perfecto Como veis Hay un montón de objetos Por aquí Con flores venenosas Para crear objetos veneno No sé qué Hay un montón de objetos Por aquí Hay un montón de tarritos Y vamos a encontrar Tarro de ritual Tarro de ritual Es como una bomba De tarro Pero muchísimo más poderosa Y hay menos En todo el juego Y vamos a encontrar Muchos tarros pequeños Vale Pero muy pocas bombas Otro tarrito agrietado Como podéis ver Plantan un poquito De todas las cosas ¿Sabes? Son La verdad es que les gusta Mucho la agricultura A estos tarros Tarrito Es muy worth Venir aquí ¿What? ¿No hay un objeto aquí? ¿Se me ha ido la puta cabeza? ¿Se me ha ido la zapa? Ah Está arriba Su puta madre ¿Cómo subo aquí? Uf Desde aquí Dointástico Vale Otro tarrito de ritual Perfecto Y nos vamos a inflar De tarros de ritual Es como este sitio Es un tarro pipiente Que es un poco puta mierda Y el resto Aquí ya no hay absolutamente nada Vale Perfecto Muy bien Pues lo que vamos a hacer Ahora es hablar Con el único NPC Que hay aquí Y es un pequeño tarrete Es un pequeño tarrete Está por aquí El pequeño tarrete Aquí está Que es este man ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? No pensé que nadie Sabía de este lugar Ah ¿Vas a ser un tarro? Ah No me comas el tarro Se ve tarro teniente Venga Realmente No es fácil Ser potentate Lo sé Miren Miren tus manos Es solo un pequeño test Cos ¿Qué raro? Los más Limpias Tu piel No es tan lenta Necesitas Las manos Para ser potentate ¿Sabes? Lo siento Cos Y que me las meto Por el culo Putadón Es posible Que podremos visitarlo De nuevo Pero tío Yo quería ser tarro teniente Toda mi vida Hijos de puta No podemos ser tarro tenientes Cagadón bestial Perfecto Pues una vez hecho eso Voy a recuperar las runas Y continuaremos Perfecto Pues una vez hayamos cogido Nuestras runas ¿Vale? Vamos a ir Justamente un poquito Más adelante De donde estaba El barco Bilial Y ahora Vamos a enfrentarnos Contra Un paladín ¿De acuerdo? Que viene De una tierra Lejana La tierra donde habita El árbol áureo Un paladín De Yandel Sí señor Que es justamente aquí Es ese palaca Que hay ahí But first Vamos a coger este objeto Está bastante bien La cabeza Joder Hay enemigos de mi vida Vamos a chetarnos Aunque no es un jefe Para chetarse ¿Vale? Y vamos a meternos Yo que sé Un amento dorado Aunque no es un jefe Para meterse Un amento dorado Vale Vamos a luchar contra él Como veis Lleva un grandísimo Un grandísimo escudo Pero Nosotros damos más fuerte Es que el salto de leones Es que es impresionante Vamos a ver Que puedo hacer Un poquito Este es su Ataque más complicado No sabía Que hacer eso Nos ha dado El espadón Que rico Y nos ha dado De acuerdo El espadón es por drop Y siempre nos va a dar El devocionario Vale Y lo tenemos Justamente aquí El devocionario Entrégalo a un clérigo Erudito Para adquirir Nuevos encantamientos Es un texto Sagrado De la fe De los caballeros Que emergieron Tras la guerra Contra los dragones Lanza furgonante Rayo punzante Y electrificar armamento Muy bueno Muy buenos Muy buenos milagros De acuerdo Son buenos de cojones Para nuestra siguiente build Que vamos a hacer una build Diseñada directamente Para eso Muy bien Vamos a conseguir Nuestro primer cuadro El cuadro de resurrección Si señor Cuadro de resurrección A estos cuadros Lo que tenemos que hacer es Hacernos una imagen mental Y aquí Donde se ha tomado la foto Justamente Donde estaría yo Habría un objeto Donde está el camarógrafo Y tenemos que saber Más o menos Donde está Eso Cuando estemos en el sitio Os lo enseñaré Donde puede estar Perfecto Muy bien Vamos a aumentar El uso De la cantidad de PC Vale Aún no podemos Necesitamos tres semillas Para aumentar El uso De De los De los brebajes Tigo What the fuck Me What the fuck Me Vale Importante Ahora podemos ir A muchos sitios Podemos ir aquí Que es una zona extra Pero me gustaría Hacer una cosa Vale Continuar la historia principal De una persona Antes de ir Y aquí justamente Hay una zona Para abajo Que se puede ir A un río De acuerdo Que se llama Río Angel Que es un río Muy muy bueno Luego conseguiremos Cosas bastante guapas Pero quiero continuar Un poquito la aventura Vale Porque a lo mejor No estamos aún preparados Para enfrentarnos A tales peligros Pues aquí están Estos enemigos Que son como A luchadores Del fuego De la llama De la llama Ignea Vale De la llama De los gigantes Y este bicho Te da Una magia Que es de las pocas magias De acuerdo Tarza picaminosa De acuerdo La suelta Justamente ese enemigo Siempre Vale Ese hechizo Puede lanzarse Tres veces Y lo que hace De acuerdo Los hechizos aberrantes Lo que hace Es Los lanzas De acuerdo Son un hechizo De hechicería No es un milagro Necesita fe Como veis Necesita fe Que es lamentable Y Lo que hace Es hacer daño De acuerdo Por Por hemorragia Y hace bastante daño No es un mal hechizo Per se Solo hay dos o tres Hechizos de aberrantes En el juego Y es bastante Puta mierda Vale Vamos a entrar Aquí directamente Y vamos a pasar De todo el mundo Y hemos conseguido Otro milagro Que se llama Mi aviva Que es para Ayudar a Cleansear De acuerdo Todos los Todos los efectos alterados Que tengas Si te lo tiras Te quitas todos los efectos alterados Pero no Cuando los tienes ya pegados En el cuerpo Por ejemplo Si tienes build up De veneno Te quita la build up Pero no el veneno Ok Right Keep on rolling Vale Ya tenemos este Este quick Con esa gracia Para volver Vale Por si queremos volver Y ahora vamos un poquito Más arriba Oh este enemigo Es una mierda Este enemigo Es una especie De tanque de batalla Que detrás tiene El enemigo Que lo conduce Y si golpeamos Al tanque de batalla No le haremos daño Solo podemos matarlo Haciéndole daño Por detrás O haciéndole Un ataque por arriba De acuerdo Que lo destruye Y de amas Implosiona Haciendo daño Muchísimo daño Daño masivo A todos los enemigos Al lado Está muy muy guapo Ese ataque Estaría guay Hacérselo tío ¿Dónde está tío? Estaría guapo Saltar por aquí Muy bien Ahora estamos justamente aquí Vale Hemos hecho Todo esto Muy bien Y hasta aquí Vamos a llegar Este es nuestro tope De hacer todo esto Y luego vamos a ir Por aquí un poquito Y ahora vamos a Hablar Con un buen Good boy Si señor Un perrete Vais a flipar Este es Simplemente El mejor De los Uno de los mejores NPCs del juego Simplemente maravilloso Hablar con él Entenderlo Que nos cuenta historias Vais a flipar Nuestro maravilloso Pero E.K.Y. Iglesia de los juramentos Aquí está Miriel No lo sé Por supuesto Esto es un maldito El árbol de la matrimonial entre Radegan y Rinala del Mundo. Y así, la iglesia mantiene en cuenta los monumentos de ambos hogares. El árbol de la capital y la Academia de... Oh, ¿qué es lo que me gusta? Y sí, este chico le podemos entregar todo tipo de estudios de hechicería. Podemos entregarle encantamientos, ¿de acuerdo? Devocionarios, todo. Y este, Miriel, siempre estará aquí, no se moverá en toda la aventura. Así que... Lo mejor que podéis hacer es... Le entregáis a él tanto preparamientos como devocionarios y os olvidéis de todo lo demás. La heresía no es algo natural del mundo. Pero, pueden relacionarse entre ellos. No le importa. Simplemente, todo es a formación. Y el de Dracuariano también. Dice lo mismo. Perfecto. Pues, estas son los nuevos hechizos, ¿vale? Son piedras refulgantes ligeras y grandes. Ah, yo me compraría los dos. Esta, la hoja refulgente mágica, es muy buena porque se lanza después de un tiempo y es teledirigida. Esta es de las mejores que podéis conseguir. Pierdo dos. Y espadón fulgurante cariano. Este es Koth sobre la tierra. Hace un golpe de espadón muy poderoso. Y quita muchísima vida. Luego hay otro que es incluso más poderoso. Y ese sí que es la puta bomba. Y los encantamientos, por supuesto. Tiene el don de la bendición ya independientemente, ¿vale? Que es que restaura APS gradualmente. Está bastante bien. Vamos a comprarlo. Vamos a comprar también la lanza fulgurante. Que es la top notch lanza. Una de las mejores habilidades que se pueden conseguir de este juego. Sea sí o sí. Y estas dos también necesitaría, me encantaría pillarlas. Porque son todas las dos muy muy buenas. Vale. Vamos a ver si podemos pillarnos unas cuantas. ¡No! Oh, la puta. Vale. Creo que después de ponerme todas las piedrecitas estas de mierda. Puedo comprar todos. Jejeje. Jejeje. Que de puta madre, tío. Ahora tengo electrificar armamento y lanza fulgurante. Qué guapo. Ya tengo la lanza, tío, eléctrica. Ahora nos va a explicar la historia de Radagon. No más de Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion. Possessed of flowing red locks, he came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Rinala, he soon repented his territorial aggressions there, and became husband to the Carian. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Rinala to return to the Erdtree capital. becoming Queen Marika's second husband and king consort. Claro, aquí decís, ¿cómo va a volver a ser rey de Marika? Cuando volvió Godfrey. No tiene sentido, ¿verdad? Claro. Claro. Godfrey ni siquiera era dios. Era simplemente un humano. Muy poderoso, pero un humano, al fin y al cabo. Tenía un secreto. Un sculptor famado de la capital de Erdtree se fue enviado para rendir al Señor Radagon en una estatua gigante, cuando se observó el esqueletón en la casa de Radagon. Y, como tal, se dice que la gran estatua harbora su secreto, también. Gran estatua bajo de supuesto. Hay en su estatua el secreto. ¿Cómo lo sabe? Eso es lo que quería saberlo, tío. Porque ya sabemos que tenemos que encontrar una supuesta estatua. la gran estatua y hermana la gran y hermana y hermana hermana y hermana, Sin embargo, su corazón fue rompo cuando el señor Radagon salió. Y luego, cuando la Academia rebelde contra los royales, la aburrida fue cerrada en la gran vida. Como pobrecilla. Acunando el huevo amar Reincarnación en un huevo Vale Ya nos puedo volver a contar La supuesta Lo que es la supuesta Idea De acuerdo Que tiene él Y ahora tenemos La aguja dorada Y los útiles A estrelladorados Que seguro que le encantarán A Bok Se lo daremos Y aquí Podemos purgar nuestros pecados No necesitamos la absolución Y lo de purgar nuestros pecados Es si le hemos dado Si por ejemplo Le damos un ostión A este tío A la pobrecilla Miriel Al pobrecillo Miriel No sé si es un hombre o mujer Y se nos dice Estoy loco Quiero matarte O si vamos ahí Con una especie de lágrima Salvadora Que no tenemos ni aún Nos perdonará Olvidar absolutamente todo Sí Sí Podemos cometer fechorías Eso sí Si lo matáis Lo matáis para siempre Bitch Muy bien Hasta aquí hemos llegado Ahora vamos a teletransportarnos aquí Porque vemos aquí Como hay Un pequeño Resoplete Sí señor Y este pequeño Resoplete Este pequeño Yo le suelo llamar A esos sitios Pináculos Pináculos Siempre le suelo decir Pináculo Y no sé por qué Porque no soy un pináculo Ni un pino en el culo Vale Ya sabéis Os he explicado anteriormente Lanzando la daga rojadita A este globo Please Explota Que explotes Cuidado que sueltan enemigos Vale Os da siempre una runa dorada Vale Antes que nada Ir Siempre que lo veáis Siempre que lo veáis Independientemente A A eso Resurgir Poder resurgir Un poquito más del mapa Poder ver Muchísimo más allá Porque así Podréis ir más Específicamente A zonas Específicas Donde creáis Poder ver algo Vale Y aquí estamos Perfecto Aquí está Y un y a norte Acaba encontrado Y aún nos queda Otra parte Del mapa de Liurnia Sí señor Y un y a norte Que es simplemente Toda esta zona Donde comprende Raya Lucaria Y hasta aquí Pero nos queda Un poquito más de zona Como podéis ver aquí Y ahí vamos a ir Eso vamos a ir Justamente ahora Vale A ver Uy se está haciendo de noche Y eso no me gusta nada Porque aquí hay un enemigo nocturno Que es súper poderoso Tan poderoso por la noche Que me voy hasta a preparar Preparar dos De acuerdo Con frascos de agua bendita Me voy a poner este 10 Me voy a poner el 10 Porque este muy laca Vale Y me lo voy a poner Aquí Eso es Y ya más o menos Podréis saber Qué es Vale Antes de nada Antes de dirigirnos Para adentro Vamos a hablar con Un NPC Que está justamente por aquí A ver si puedo Verlo Porque este sitio Es un poco Puda Mierda La verdad Es un poco asqueroso Debe de estar Por aquí Creo que estaba Al principio De todo Uff Esas son las flores Estas raras Tío Que son muy asquerosas A ver Está aquí Mira un objeto Vale Estos enemigos Los que me están atacando Son como una especie De sapos No son sapos Ya sabremos Un poquito más De lo que son En el siguiente capítulo Cuando hagamos Una misión especial Está muy guapo Una misión Que está guapísima Muy bien Pero es que Tengo que encontrarla Tengo que saber Dónde está El NPC Porque hay que seguirlo Ahora la misión Es muy importante Bueno Así vemos Todo esto Como veis Es una tierra Que está Anegada Es una tierra Completamente Anegada Vale Y esta es la habilidad Que tienen Las putísimas flores Estas Es una habilidad Loquísima Que hace un daño Descomunal Hay que llamar Mucho cuidado Con ellas Voy a ver si lo encuentro Vale Aquí justamente En el asentamiento Frente de la academia Justamente aquí Un poco al norte De acuerdo Del último asentamiento Que hemos pillado Está Dayalos Y su propia Lania Que estaba buscándola Dayalos Y empezamos Con venganza Y empezamos Con venganza Y empezamos Con venganza La historia De casa Es una historia De sangre Pues se va a tomar A quienes hayan Hecho esto La venganza Por su mano Ahora si Ya hemos conseguido Todo esto Y creo que por ahora En el capítulo de hoy Ya llevamos hora y media Ha estado bastante bien Vale En el siguiente capítulo Vamos a acabar con toda A Ligurnia La vamos a explorar Toda Vamos a conseguir Los mejores objetos Que hay por aquí Vale Y vamos a acabar Con absolutamente Todo lo opcional Antes de dirigirnos Vale A la academia De Raya Lucaria Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capitulito Ha sido un capitulito Muy guapo al empezar Sabiendo exactamente Como funcionan los dos dedos Como funciona La orden dorada Que tenemos que hacer A partir de ahora Que tenemos que encontrar Absolutamente A todos los Los que llevan Las runas en sí Y eso es lo que vamos a hacer Como digo Hasta la próxima Chicos Y nos vemos Vamos a ver